¿Qué tal? Pues no comenté, en esta ocasión quiero reseñar el disco Café Tacuba Re, lanzado por Barner Music en 1994. Es el segundo álbum de la banda oriunda de Ciudad Satélite, Estado de México, y en él hay diferencias notables en cuanto a producción respecto al primer disco, puesto que, aunque ambos fueron producidos por Gustavo Santaolalla, la mejor calidad sonora y mayores recursos de grabación, masterización y edición denotan un mayor presupuesto otorgado por la disquera. Es común que al debut de cualquier artista no se le invierta tanto dinero porque implica un riesgo, no se sabe si va a vender, sobre todo si se trataba de un grupo de rock. Algo similar pasó con los primeros lanzamientos de Caifanes, Fobia y La maldita vecindad y Los hijos del quinto patio. Cuando se dieron a conocer en 1992, Café Tacuba fue considerada como una banda que desafiaba los convencionalismos desde su vestimenta. Sus atuendos de tipo indígena a muchos les hizo recordar al grupo folclórico los Xochimilcas de la década de los 60s y por los instrumentos que utilizaban, que no eran los tradicionales de un grupo de rock. Guitarra acústica, jarana, contrabajo, teclado, caja de ritmo en lugar de batería, melodión, etc. Además, en aquel tiempo traían el discurso de no considerarse a sí mismos como un grupo de rock para evitar encasillamientos. Incluso en varias entrevistas decían despreciar al género, querían presentar algo nuevo a raíz de su mexicanidad, entre comillas, lo que sea que esto signifique. Relacionado con rescatar lo autóctono, reconocer que como mexicanos podían hacer algo sin recurrir a extranjerismos. El guitarrista José Luis Arangel llegó a declarar que jamás tocaría una guitarra eléctrica. La que se escucha en La Chica Banda de 1992 fue interpretada por Lino Nava de La Lupita. Esa convicción cambiaría a partir de Re. Las canciones de Re eran totalmente nuevas. Fueron compuestas en 1992 y 1993, mientras promocionaban su primer disco homónimo. A diferencia de las de su grabación inicial, que incluía rolas que tenían desde que empezaron en 1989 y al momento de entrar al estudio ya las tenían bien ensayadas y más que probadas en concierto. Este disco contiene 20 cortes de más de 30 que compusieron y alcanza la hora de duración, algo poco usual en una grabación comercial. En su momento dividió opiniones, puesto que el grupo desafió sus propios dichos y optó por la experimentación sonora, la mezcla de géneros, la diversidad de temas que abarcan las canciones y una convergencia de sus ideas en manos de los productores Gustavo Santaolalla y Aníbal Kerpel. Nunca antes en la historia del rock mexicano se había presentado un mosaico musical con subgéneros tan aparentemente disímbolos como el son, el heavy metal, el mambo, el jazz, el punk, el bolero, la bossa nova, el rock, el guapango, la polka, el pop y el funk, entre otros. Varios fans se bajaron del barco porque su criterio o gusto era limitado. Otros nuevos llegaron y las críticas de periodistas musicales fueron favorables en general, aunque han mejorado y aumentado con el paso de los años porque se han dado cuenta de que Ré tiene vigencia y estaba adelantado a su época. No me alcanza el tiempo para mencionarlas todas, pero las mejores y más importantes para mí son el aparato con la colaboración del grupo Cielo y Tierra. Hace alusión a un avistamiento ovni. El ciclón, una revisión filosófica sobre el sentido cíclico de la vida. El borrego, una crítica y parodia a aquellas personas que no tienen personalidad definida y van con las corrientes de moda. Esa noche, un bolero con un guiño al amor entre dos mujeres. Trópico de cáncer, una crítica a la situación de los pozos petroleros. El fin de la infancia, una canción de tipo banda sinaloense que desdeña la tendencia malinchista y al no considerar al mexicano como capaz de hacer cosas distintas desde su propia cultura. Madrugal, un bolero sardónico, obra de Quique Rangel, cuya duración es exacta para lo que intenta expresar. Un minuto. Pez, que da paso a Verde para constituir una sola pieza, aunque la primera parte la interpreta Emanuel del Real y la segunda Rubén Albarrán. Es un contraste tanto en armonía vocal como en los temas que se tratan. El baile y el salón, una canción funk cuyos protagonistas son dos hombres. Las flores, una especie de ska romántico compuesto por Emanuel del Real. La pinta que relata ritmo de punk, la aventura de estudiantes que se van de pinta de la escuela. Y el balcón, un jazz que cuenta la felicidad de dos personas de la época colonial en México, un indio y una negra. Los sencillos fueron La Ingrata, El Ciclón, Las Flores y El Baile y El Salón. El álbum ha vendido más de medio millón de copias y las críticas actuales le dan alta calificación por su trascendencia histórica para el rock mexicano y latinoamericano. Ha sido catalogado como el equivalente hispanoamericano del White Album de The Beatles por su diversidad estilística, calidad y variedad de temas. Cabe señalar que la gira promocional duró dos años y fue tan exitosa que cuando llegó el momento de presentar nuevo material a la disquera en 1996, Café Tacuba prefirió lanzar un disco con covers llamado Avalancha de Éxitos porque sus nuevas creaciones no estaban listas todavía. Tres años más tarde, varias de ellas serían incluidas en Yo Soy. El rey significó un progreso muy grande para Café Tacuba porque además de evolucionar como artistas, tomaron la estafeta del mejor grupo mexicano de rock en la década de los noventas, luego de la disolución de Caifanes en 1995. Una obra maestra que solo sería superada por Revés Yo Soy, al un doble de 1999 y último con la disquera Barnard Music. Hoy el grupo es muy distinto de lo que era, mas queda testimonio de su genialidad y frescura en su segunda placa discográfica. Con este video termino la séptima etapa de No Comment, ya alcanzamos más de 260 suscriptores, muchas gracias. Repito, la única intención del canal es compartir cultura de una manera sencilla, regresó en la última semana de agosto. La ficha del disco es Café Tacuba Re, lanzada por Barnard Music en 1994. Muchas gracias y hasta pronto.